bienvenidos a flamingo scrap hoy reto para el grupo zona scrapera abajo en la caja de información les dejo todos los canales de mis compañeras y además hoy le damos la bienvenida a nancy scrap y más pasen para que la conozcan vean su contenido y disfruten de todo eso que tiene para enseñarles vamos con este reto que es reto otoño o halloween si teníamos esas dos temáticas usted decide si maneja otoño si maneja halloween yo no soy muy de otoño lo que hice fue inspirarme inspirarme como en el nombre de la temática y escoger los colores de otoño colores cálidos entonces este proyecto lo vamos a hacer con esos colores los colores de otoño y vamos a hacer varios folios para hacer un Janjornal los Janjornal como su palabra lo dice es hacer un journal con basura con lo que nos queda bueno hay Janjornal muy muy basura muy papeles rotos muy papeles de revista muy tengo ese tipo de Janjornal Janjornal en el canal y yo les dejo la lista de reproducción por acá o me la piden desde cómo seleccionar los papeles cómo entintarlos cómo hicimos cada página todo muy sencillo muy práctico muy fácil por si lo que quieren es trabajar ese tipo de Janjornal este a pesar de que es con basura entre comillas basura porque son hojas que no voy a utilizar que van a terminar regaladas y dije yo pues utilicémoslas cuando uno comienza en el scrap se emociona y más aquí en colombia que no había casi como colecciones y eso o eran muy caras cuando yo comencé y eso que cuando yo comencé ya empezaban a llegar las tiendas y alguien que iba a liquidar precisamente como alguien que venía vendía cosas de scrap sacó una cantidad de hojas así sueltas de colecciones diferentes casi todas de tarjetas y yo las compré por hojas sueltas grave error porque entonces uno compra esto y con qué más lo combina o sea uno compra esto lleno de tarjetas uno se imagina que las va a utilizar miren todo esto es que ya lo utilizado me han quedado pero eran hojas completas entonces miren eran puras la mayoría eran puras tarjetas de ellos en más uno pensaba que iba a utilizar era esto resulta que lo que más utilizado es el fondo entero bueno la idea es con todas esas hojas y hojas ir creando pues los folios los folios para que para hacer un Janjornal como un poquito más elaborado y tratar de recomendar que cada folio quede como con ciertos temas con ciertos colores bueno este es el primero que vamos a realizar se lo voy a mostrar miren qué bonito por si lo quieren hacer conmigo con los recortes de papel que ustedes tengan tienen muchos bolsillos va a tener acetato le podemos agregar entonces incluso más cosas y aquí falta decorarlo o sea acá apenas estamos haciendo el primero y lo que sigue es ir llenando hoja por hoja como las vamos a ir llenar que como vamos a decorar los tags todo ese tipo de cosas entonces si les interesa este proyecto y los que vienen porque esto va a ser de varios vídeos que vamos a hacerlos con mucha calma utilizando todos estos restos que tengo pues quédense no se lo pierdan y recuerden pasar por los canales de mis compañeras que se los dejo abajo en la caja de información y los folios son los cuadernitos con los cuales voy a confirmar conformar el Janjornal hoy vamos a hacer el primero una hoja 24 x 21 plegamos a 12 coro un tris y le hago otro pliegue y me devuelvo otro poquito porque lo que quiero es hacer un lomito y como medio redondo que cuando yo volteé me despacio porque claro va a tener volumen listo ahora plegamos cogemos un trozo 24 x 9.5 y plegamos me voy a devolver para que me vean plegamos a 1 a 11 y a 18 yo estoy utilizando lo que me queda el papel o sea arriba saque el trozo grande para hacer el cuadernillo y con el pedazo que me quedo de abajo voy a hacer esto y ahí guardé otra tira voy a tratar de utilizar todo lo que pueda de estos papeles generamos pliegues y nos queda algo más o menos así de la parte de un centímetro va a ir pegado como esta hoja grande pero antes le voy a hacer como un pequeño bolsillo en la zona más larga miren y me voy a ayudar de un troquel de óvalo pero eso puede ser a tijera pues cogen no sea un plato algo pequeño y hacen la curva y corta o sea no tiene mayor misterio este guachite para las que no entienden de terminología esta cinta se supone que estaba desgastada y que ya no servía y la he utilizado para esto para sostener pues aquí sí sirvió me dañó el papel pero más adelante lo vamos a forrar no nos vamos a estresar que eso tiene arreglo esa parte cuando ya esté decorando yo la forma esto va a quedar así ahora necesito un trozo de papel de 17 x 9 y medio que voy a poner acá debajo incluso no necesitaba ser de 17 yo creo que más pequeño me hubiera servido pongan mucha atención de dónde pegó para que les quede como bien y se me había olvidado en tintar esto le da como profundidad al papel no se le ve a los diseños no se le ven los bordes como ese borde blanco porque realmente el papel en la mitad es blanco en el centro entonces queda mejor acá pega sólo en un porque necesitamos dejar una ventana y como vieron con un troquel simplemente perforé ese papel de 17 x 9 y medio es ese verde que ven ahí y ahora si pego acá esto me va a generar un bolsillo en la abertura que hice con el troquel y esto me va a quedar aquí doblado las medidas de ese trozo de papel creo que las acabaron de ver en pantallas y simplemente le hice un pliegue habrá cosas que no les explico porque son como muy obvias el tema de trabajar con basura o con restos de papel es manejar muy bien como la parte de cómo combinar colores cómo combinar papeles yo tengo un vídeo que lo hice cuando empecé el canal pero que me parece que que es bueno y si les da dificultad a veces combinar estampados se los dejo aquí en la i para combinar estampados yo les recomiendo a las que les da mucha dificultad además de ver el vídeo que yo les digo en papeles busquen cómo combinar estampados en ropa como si fueran a combinar un pantalón a rayas con una camisa de flores no sé hay vídeos muy buenos en eso y así como uno combina la ropa combina los papeles igual entonces eso las puede ayudar mucho como vieron estos son dos papeles de 16 x 7 y al cálculo a ojo les hice las perforaciones con una troqueladora pueden utilizar una tapa de gaseosa no sé y un bisturí lo que cada una tenga claro se les dificultará un poquito más bueno a uno de ellos le voy a pegar un acetato el acetato si va a ir completamente pegado pero cuando pegue estas dos estructuras o estas dos papeles voy a tener cuidado dejar una ventana porque van van a entrar como unas tarjetas para poder ahí se pueden poner fotos o se pueden poner imágenes lo que cada uno quiera recuerden que mi inspiración son los colores de otoño que sé que están viendo muchas flores no es primavera pero bueno también depende del otoño en qué zona del mundo esté cierto no es lo mismo el otoño aquí aquí realmente otoño no tenemos es como un medio invierno días lluviosos no es lo mismo allá que acá entonces déjenme tranquilas mis flores no me las molesten por favor este era un recorte de papel seguramente fue era para hacer un bolsillo de algún álbum o algo y me quedo yo ya ni me acuerdo de qué era pero ahí queda perfecto perfecto el tag y lo utilicé lo guardé y ve le llegó su día no aquí voy a hacer como una especie de separador y voy a utilizar esta troqueladora está en cero las dos estoy organizando esquinas y ahora miren con lo que ha meto el papel dejo el tope de arriba en cero está en cero no en un cuarto y no en cero y me hace una abertura en rectángulo como un huequito ahí porque no es redondo rectangular y simplemente recortó el exceso y me va a quedar como si fuera un separador de una carpeta algo así queda muy bonito o seis usos nuevos de esta herramienta yo les dejo los vídeos aquí en la i o me preguntan por ellos porque hay varios usos nuevos diferentes de esta herramienta acá en él en el canal por si les interesa ahora vamos con unos bolsillos simples y un sobre el sobre si es nuevo lo tenía por ahí y me parece que le queda lindo y se lo vamos a agregar a ver van a ver cositas nuevas que voy a agregar como les digo si quieren ver un journal así muy muy de red de lo que nos queda por ahí que definitivamente ya no utilizamos y de recortes de revistas y todo ese tipo de cosas se los dejé abajo linkado en la caja de información o me preguntan por él siempre me olviden tintar no sé si a ustedes les pasa lo mismo ahí me tocó despegar bueno rapidito medio entinte y voy a colocar unos bolsillos simples que nos sirven para tarjetas para tags para fotos y el sobrecito que les dije que tenía que me parece que le queda lindo porque tiene estos estas rueditas verdes este cierre como en verde y combina muy bien con lo que estoy haciendo ahí este trozo de papel mide 30 por 10 tengo los topes de la de esta troqueladora en cero para que para hacer esquinas redondas miren aquí no estoy haciendo nada diferente y después voy a doblar a plegar en la mitad a doblar a la mitad que me quede así listo o sea me va a quedar cara a cara más o menos de 15 por 10 se me borró un trocito del vídeo entonces les voy a mostrar algo ustedes vieron que doble el papel acá se lo voy a mostrar con este que lo doble así cierto entonces ustedes imaginan que esto mide 15 de aquí para abajo o si quieren así pues que está así doble van a colocar este tope en cero y este de cero lo pasan a un cuarto oa punto 5 punto perdón a 2 con 5 que es un cuarto de pulgada listo y van a meter esto así miren lo que les va a hacer la troqueladora esto si lo van les van a hacer así después van a hacer así y después van a hacer así listo y ahí cuando tenga ya yo estoy listo voy a retomar el vídeo teniendo estas perforaciones listas vamos a abrir la tarjeta y vamos a poner el tope de arriba en tres cuartos o en punto 75 y el de abajo en 2.5 o un cuarto de pulgada como me lo quieran entender ponch ponch miren que tengo el papel abierto ahora vamos a abrir a quitar este tope y bajarlo a cero y quito el de abajo miren solo tengo un tope este que no en cero sino en un cuarto perdón meto el papel y alineo con este lado hago ponch vuelvo y lo meto alineo y hago poncho y listo ahora voy a retirar la tarjeta la tarjeta no estoy elevada la parte interna esa parte interna van a ser como los unos pequeños como tiradores que ahorita los vamos a utilizar porque los doblamos y ellos nos quedan como separadores para carpeta como estos tab se llama esto tab como unos tab esta es la parte que no me gusta esta de esta maquinita que no corta recto siempre le queda uno alguna rebaba alguna cosa y bueno ahí le voy a quitar ese pedacito pero pues lo hago tan rápido y tan fácil que yo prefiero quitarle el pedacito y miren que me queda súper bien y así me quedó doble y no me perforó el otro lado miren este es el que va a ser el tab miren listo y se doble y ya se puede poner aquí bueno van a ver dónde lo colocó más adelante allá con un papel sencillo voy a hacer lo mismo ya no me va a quedar doble miren ya no este es un papel simplemente de 15 por 10 voy a hacer exactamente lo mismo porque voy a necesitar más adelante otro tab e igual este papel lo vamos a utilizar pues para otro folio porque ahí no sirve para una foto o lo que queramos simplemente necesito sacar un tab y lo quiero sacar que me quede del mismo tamaño el mismo diseño todo igualito entonces por eso pues utilizo la troqueladora la la poncho con un trozo de papel de 30 por 7 y medio centímetros lo vamos a entintar y le vamos a hacer dos pliegues a 4 y 4 centímetros 4 arriba 4 abajo y ahí vamos a pegar los tab que realizamos anteriormente 2 un poco y eso es bueno para tener que comprender 3 2 2 3 ¡6 6 9 que voy a perforar uno los dos para que la performance perforación me quede en la misma parte y le pongo unos protectores yo ya en otros vídeos les he dicho que protectores de estos folders de hojas sueltas que tenemos de colegio es súper fácil en las papelerías son plásticos y aquí simplemente es para que me queden en el centro usan un punzón usan una perforadora de estas de oficina o si tienen estas herramientas pues estas herramientas es uno de las va ideando a medida que va aprendiendo a hacer esto y que le va sacando gusto y con calma uno va comprando sus herramientas también le podrían poner una y led bueno y este cartoncito este esta circunferencia lo que hace es proteger como para que el toa en la cinta el yute lo que yo vaya a colocar ahí no me empiece como a rasgar y a romper el papel a mí me parece muy importante que esté protegido ese ese edificio que que realizamos teniendo en cuenta que este es sólo uno de los cuadernillos del jan journal que vamos a ir haciendo con mucha calma para que vayan comenzando con los papeles que ustedes ustedes tengan como ustedes lo quieran hacer este es un proyecto donde van a ir aprendiendo muchas no sé muchas estructuras pequeñas muchas cosas que les pueden ir sirviendo si están incursionando este mundo o si simplemente les gustan los jan journal para que utilicen esos papeles que que ya no utilizan no solamente los restos sino las hojas que se les han quedado completas yo no sé a ustedes pero a mí me encantó el resultado me parece que quedó muy lindo y todavía le podemos agregar muchas cosas falta como adornar un poquito adentro este bonito me gusta más arriba que en la mitad porque pues aquí está como estas flores y no quiero que este es el cierre lo podríamos abrir pero no hay necesidad el abre así me parece que queda muy lindo ese tipo de cierre y aquí tenemos para una tarjeta acá tenemos espacio para un tap esto lo tenemos que decorar porque en el vídeo vieron que se me daño con un guachita pero esto lo vamos a arreglar en otro vídeo lógicamente primero vamos a decorar este y de ahí seguimos con otro con otro folio de estos para que ajustemos por ahí unos cuatro o algo así y montemos el jan journal o sea ya encuadernemos aquí trabajamos con acetato estas tarjetas también van a ir decoradas e incluso aquí podemos montar otra estructura o poner más tarjetas o dejarlo así aquí también tenemos tres bolsillos un sobre esto nos abre a esto le podemos poner un papel bueno vamos a hacer varias cosas por ahora ya lo que es la estructura nos quedó lista yo las invito a que me sigan en este proyecto que se suscriban que me regalen un like si les gustó y me dejen su comentario que para mí es muy importante recuerden que esto es flamingo scrap y que este es un proyecto para zona scrapera yo les dejo abajo los vídeos de mis compañeras para que ustedes se inspiren a hacer hermosos proyectos con nosotros y nos muestren sus creaciones en el grupo de facebook zona scrapera si ustedes van realizando este ya en journal conmigo allá me pueden publicar sus fotos que yo las subo a zona scrapera también acompáñennos en instagram estamos como zona scrapera un beso chao